Hola que tal amigos, bienvenidos sean a mi canal Tardos Místicos, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos su horóscopo semanal que comprende el 24 al 30 de mayo, como ya sabemos estamos prácticamente terminando el mes. Les deseo una semana llena de mucha suerte, bendiciones y que todos sus sueños se hagan realidad y puedan concretar todos sus planes y proyectos. Vamos a comenzar con el estricto orden astrológico de Aries hasta Pisces y también se les dará el consejo de la semana y lo que más les gusta a ustedes, el número de la suerte para todos los signos en esta semana. Dicho esto, comenzamos con nuestros amigos de Aries. Aries, esta es una semana en la cual debes de tener mucho cuidado de no meterte en problemas ni en conflictos, tanto con los compañeros del trabajo y con personas que viven cerca de contigo, los famosos vecinos. Cuídate de no meterte en problemas ni directos con esas personas. También debes de tener más cuidado y no estresarte demasiado por cosas que no puedes cambiar. Trata de dormir mejor, relajar tu sistema nervioso y no te estreses porque eso te puede generar problemas de salud en un futuro cercano. También te están marcando que tienes la posibilidad de estar planeando esta semana un viaje para los próximos meses. También te marca que debes de dejar atrás todo lo negativo y todas las cosas que te han pasado, que no te han gustado, que no han salido como tú lo deseabas, para que puedas esperar cosas positivas y un futuro alentador. Vamos a conocer tu consejo de la semana. Cuando te sale esta carta te dice que debes de cuidarte mucho de personas que abren a tus espaldas, que te puedan traicionar o que puedan incluso estar hablando cosas de ti para dañar a tu relación de pareja si es que la tienes. Entonces cuídate mucho de los enemigos ocultos y de la gente como que está el acecho tuyo o como si fueran espías. Cuídate mucho de eso por favor. Vamos ahora con tu número de la suerte. Perfecto. Sale el número 39. Muchísima suerte para ti Aries. Pasamos con nuestros amigos de Tauro. Tauro, para ti viene una semana muy buena. Viene avances en la parte económica, buena noticia, celebración, felicidad. Vas a tener una noticia muy buena que te va a hacer muy feliz. También te van a decir que si estabas buscando una solicitud de dinero, un préstamo al banco o que te preste dinero una persona, probablemente salga a tu favor ese préstamo. También muy buena semana para comenzar a pensar en qué invertir tu dinero. Pero Tauro, si tenías problemas o distanciamientos con una persona de tu familia, es buen momento para acercarte y reconciliarte con los tuyos. No es bueno que estés en discusión o que estés como alejado de tus seres queridos ni de la familia. Trata de hablarles por teléfono, de estar bien con ellos y que en tu vida esté siempre la armonía y la paz. No te metas en conflictos con la familia por ningún tipo. Disfruta la vida intensamente. Vamos con el consejo de la semana. Mira, cuando sale esta carta significa que has tenido ciertos problemas y conflictos, pero ya están por terminarse para algo mucho mejor para ti. También es momento de que no nada más estés pensando en cosas negativas, en todo lo malo que ya te pasó, todo lo adverso que has tenido. Tienes que empezar a ver la forma de una forma más positiva y pensar también en todo lo bueno que la vida de Dios te ha dado. Vamos con tu número de la suerte. Te sale el número 58. Pasamos con Géminis. Géminis. Esta semana para ti va a ser una semana en la cual muchas cosas que estabas esperando que salgan a tu favor se van a estar poniendo bien. Vienen momentos de disfrutar tu vida, vas a estar recibiendo una noticia muy favorable, ya sea de dinero o de por parte de la familia. Te vas a sentir con mucha vitalidad, con mucho carisma, a todo el mundo le vas a caer bien. También te marca que debes de esforzarte un poquito más para esos planes y proyectos que tienes ahí en mente se puedan concretar. También te marca que vas a estar terminando con ciertas cosas que ya no te convenían en tu vida. Ya te vas a estar alejando de personas que pues ya no aportaban a tu círculo de amigos o vas a estar terminando con cosas que ya no vas a necesitar. Buen momento aquí me están diciendo para bajar de peso, hacer ejercicio, cambiar la alimentación, comer más vegetales, o sea purificar tu cuerpo. Y también me están diciendo que es muy buena semana para que saques toda la basura de tu casa o lo que ya no quieres. Por ejemplo la ropa que ya no te quieras regalala, tírala, véndela o deshazte de ella. Los trastes o aparatos que ya no sirven, todo lo que sea cosas electrónicas, me están diciendo todo lo que sea electrónico, que tenga así como electricidad, que ya no funcione. Pues tíralo o regálalo, pero deshazte de las cosas viejas que están ahí en tu casa para que pueda renovarse tu energía y puedas brillar como un sol. Y todo venga de maravilla y cosas muy buenas. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esto significa que probablemente esta semana tengas noticias desfavorables, pero afortunadamente siendo positivo vas a poder deshacerte de todo eso. También te marca que puedes estar teniendo envidias. Envidias. ¿Por qué te van a estar envidiando Géminis? Porque eres tú una persona muy inteligente, muy brillante y tu chispa, tu carisma les puede dar un poquito de coraje. Entonces buen momento para hacerte una buena, limpio, purificar tu aura para que todo esté bien y protégete de las envidias con cualquier amuleto que tú quieras. Vamos con cáncer. Cáncer. Esta semana para ti es una semana en la cual debes de tener mucho cuidado con retrocesos en varias situaciones. Me están marcando de que no te metas en problemas, en asuntos con abogados, con la justicia, con demandas, leyes. No tengas ese tipo de problemas. Búscate siempre manejarte con la bandera de la paz. También debes tener cuidado de no atrasarte con pagos o deudas que están pendientes porque después te puedes estresar porque gastaste el dinero que tenías juntado para pagar tus deudas, te lo gastaste y ahora no sabes ni cómo pagar. Ten mucho cuidado con esa parte de esta semana. No te sobren deudas y si debes empieza a pagar aunque sea poco a poco, pero no dejes de pagar tus deudas. Aquí también me están marcando que viene también un momento para el fin de semana de mucha felicidad de realización y sentirte muy feliz. Es posibilidad de que hagas un viaje o estés planeando un viaje este fin de semana. Y también debes de alejarte de personas tóxicas y negativas que te pueden estar generando como malas influencias. Sí, aléjate de todo lo que te pueda entorpecer tu vida. Aléjate de personas que ya no te convienen a tu vida y también de excesos en la vida. No cometas excesos, por ejemplo, excesos puede ser adicción a la comida, adicción al cigarro o a cualquier tipo de cosa que tú puedas tener una fijación o un vicio. Aléjate de eso para que todo pueda fluir más padre en tu vida. Vamos con el consejo de la semana. Uy, te sale una carta maravillosa. Cuando sale esta carta significa que la alegría toca tu puerta. Sí, entonces vive intensamente, goza a tu familia, a tus hijos, a tu pareja o disfrútate a ti misma o a ti mismo y brilla como el sol. Será muy buen momento para que esta semana por lo menos un día tomaras un baño de sol. ¿Qué es un baño de sol? Es un baño de algo muy fácil y sencillo pero maravilloso, que te vas a exponer a los rayos del sol por lo menos 5 minutos. ¿En qué momento o qué parte del día? En la mañana de preferencia. A las 8 de la mañana usualmente en todos los países o ciudades el sol ya está dando toda su energía vital, ¿verdad? Y la da de una forma muy cálida, muy agradable, muy rica al cuerpo. Entonces tú te puedes asolear 5 minutos a las 8 de la mañana, cuentas con un cronómetro, pasan los 5 minutos y ya te cargaste de energía maravillosa. Y aparte tu cuerpo va a asimilar mejor la vitamina D y te va a dar más fortaleza a tu sistema inmunológico, te vas a sentir con más energía. Y te tomas tu baño de sol y te pones a hacer tu día a día como lo haces normalmente. Que no se te olvide por lo menos el día que tú quieras de la semana hacer ese baño de sol. Si tú dices lo puedo hacer todos los días, sí se puede, no pasa nada. Vamos con tu número de la suerte. Sale el número 13. Muy buen número para ti. Pasamos con nuestros amigos de Leo. Leo, esta semana para ti es una semana de las nostalgias. Vas a estar recordándote del pasado, de los buenos momentos que ya pasaste, de lo que te hizo feliz cuando estabas muy feliz y muy pleno y realizado. Esto es bueno acordarte del pasado, pero me están diciendo que no es bueno que estés viviendo en tu presente siempre como si fuera tu pasado. El pasado es bueno recordarlo de vez en cuando, pero no vivir en el pasado. Tienes que enfocarte, Leo, en tu presente y luchar por tu futuro. Porque estás desperdiciando toda tu energía, tu felicidad y tu alegría en eso. Entonces, en el pasado es bien no recordar y todo eso, pero nada más hasta ahí. También te marca posibilidad de que estés recibiendo una llamada telefónica de alguien del pasado. Un familiar, amigo, expareja o conocido o vecinos de la infancia que tengan contacto contigo por teléfono y que vas a tener noticias de ellos. Entonces, saca toda la tristeza y la pena de tu vida, Leo. Es momento para ser feliz y disfrutar la vida, no para estar tristes. Entonces, para afuera te hará lañas y la basura mental. Saca toda esa basura que está en tu corazón, en tu mente y purifica tu mente. ¿Sí? Para que puedas hacer todo lo que tú quieres. ¿Sale? No dudes nunca de ti ni de lo que tú eres capaz de realizar. Porque todo lo que te propongas lo puedes realizar. Tú eres tu único enemigo a vencer. ¿Correcto, Leo? Vamos con el consejo de la semana para ti. Cuando sale esta carta, esta carta significa cosas maravillosas. Está marcando la fe. ¿Sí? Debes de tener más fe en la parte espiritual. En el Dios, en la religión, en el santo, en lo que tú quieras creer. Pero tienes que tener más fe en Dios. Haz oración, por lo menos una vez a la semana. Como tú quieras, cualquier oración, salmo o puedes simplemente platicar con Dios. ¿Sí? Decirle tus problemas, lo que quieres, lo que no quieres, lo que estás viviendo. Todo puedes hablarle como si fuera una persona y él te va a escuchar. Pero incrementa más tu fe en Dios y en las partes espirituales. Vamos con tu número de la suerte, Leo. Te sale el número 43. Pasamos con los amigos de Virgo. Virgo, esta es una semana en la cual debes de tener mucho cuidado con los enemigos ocultos, con la gente que te puede traicionar y que puede utilizarte para tomar alguna ventaja o beneficio. No es momento para nada, pero para nada, que tú cuentes tus planes, proyectos o deseos porque no se te van a concretar. Entonces, cualquier proyecto que tengas de un negocio, de un trabajo, de algo que quieras hacer o lo que sea, no lo digas a nadie hasta que sea un hecho y esté concreto. Mientras, si lo dices, se te va a esfumar de las manos. Entonces, esa es una semana para ti, Virgo, de cuidarte mucho de las envidias, de las traiciones y de gente conflictiva. No entregues tu confianza a cualquier persona que no valga la pena. Será muy bueno que esta semana te hagas una buena limpia porque tu cuerpo aurico puede estar muy sucio a causa de las envidias. Te envidian, Virgo, por lo que tú tienes. Piensan que eres una persona con muy buena suerte, con mucho dinero o que todo se te da muy fácil. Y eso es lo que les genera envidia a las personas. Protégete de eso. Vamos con el consejo de la semana. Mira, cuando sale esta carta significa que es buen momento para que tú tomes momentos de reflexión. ¿Momentos de reflexión en qué sentido? En el de decir, yo cinco minutos a la semana, una más una vez al día o cuando yo quiera, pues, voy a ponerme a meditar. En el sentido de meditar es decir, tranquilizar mi mente y empezar a ver cuáles son mi camino o destino de vida. Pregúntate si realmente estás en la relación que estás, en la que quieres estar, en el trabajo que quieres estar, vives en la casa que quieres estar. O sea, replanteate dónde te encuentras y si dónde te encuentras es lo que tú quieres para ti y para tu futuro lejano o cercano. Entonces, si no, si tú dices, no, no estoy donde quiero, es momento de cambiar de rumbo y de camino. Vamos con tu número de la suerte. Sale el número 49. Muchas felicidades y muchas gracias. Vamos con Libra. Perfecto, Libra. Uy, una semana muy buena para ti, Libra. Va a ser de los signos más bendecidos. Aquí me marca que cualquier problema de salud que tengas se te va a recuperar tu salud bien padre, todo super positivo. No tienes de qué preocuparte. También te marca que traes muchas cosas que ya están por realizarse. Si, por ejemplo, decías, quiero hacer esto, un proyecto, un plan, un deseo, lo que tú quieras, ya está a la vuelta de la esquina. O sea, ya falta nada para que se haga realidad. Muchas felicidades por eso. Muchos de ustedes, queridos amigos, van a estar teniendo ganas de comprar coche o automóvil. Probablemente lo hagan esta semana. Van a estar juntando dinerito para mejorar el coche, el automóvil o comprarse un automóvil nuevo. Tu ángel de la guarda te dice que te cuida, te acompaña y está contigo para ti, para protegerte, guiarte y quitarte todo lo negativo que te pudiera entorpecer en tu vida. Nada más, cuando sale esta carta que es tu ángel, te está diciendo que tienes que tener más conexión con él. Pídele con mucha fe para que te pueda ayudar. Cuando sale esta carta significa que los problemas económicos están por solucionarse. Posibilidad de que tengas en mente poner un negocio o dedicarte las ventas al comercio te va a ir muy, muy bien. Vamos, libra con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que vienen proyectos nuevos, principalmente con trabajo o negocios. Si no tienes trabajo probablemente esta semana consigas un trabajo nuevo o si tienes un trabajo probablemente te suban de puesto de nivel, correcto. También te está marcando que vas a recibir una llamada o un correo electrónico favorecedor para ti. Vamos con tu número de la suerte. Vuelve a salir el número 49. Si aparece el mismo número en dos signos amigos es completamente normal, es la suerte. Ustedes se dan cuenta que yo agito o giro el vaso, correcto. Perfecto. Vamos con Scorpio. Scorpio, esta semana debes de tener mucho cuidado con tomar malas decisiones porque te puedes arrepentir. Cuida tu dinero y no lo malgastes. También no es momento de que confiese en nadie para entregarle tu dinero. Si por ejemplo esas personas que te dicen te voy a ofrecer este, que me entregues tu dinero y yo al poco tiempo te regreso el doble. Si eso, eso es engaño, eso te va a ir mal. No, no confieses en esa gente. O la gente que te diga te voy a vender tal producto muy barato. Probablemente ese producto no sirva o estaría descompuesto. Entonces, ten cuidado de las gentes que te quieran estafar o aprovecharte de ti. No es momento para que actúes con inocencia. Actúa siempre pensando, viendo el trasfondo de las cosas y con una actitud de estar siempre a la expectativa. Estar despierto, estar con la conciencia bien firme de que hay personas malas que se pueden aprovechar de nosotros. Y como piensan que somos personas nobles y de buen corazón, pues pueden querer utilizarnos o sacar un ventaja o beneficio para ellos. Entonces, tengan mucho cuidado queridos amigos de Scorpio con esa parte. Vamos con el consejo de la semana. Mira, cuando sale esta carta significa que por ahí traes muchas cosas en tu corazón guardadas. Problemas, discusiones con la pareja, con los amigos, muchas cosas en tu corazón que estás guardando. No es bueno que guardes todos esos sentimientos negativos porque en algún momento va a ser como una bomba que va a estallar. Y eso te puede dañar emocionalmente y también físicamente. Entonces, habla todo lo que esté en tu corazón para que empiece a drenar todos esos sentimientos que has tenido ahí guardados de cosas tristes. ¿Correcto? Trata de hablar con un amigo o con alguien de eso que estás viviendo o estás sintiendo en este momento. Scorpio, vamos con tu número de la suerte. Sale un número maestro maravilloso para ti. Es el 33. No se te olvide jugarlo en cosas del azar que tendrás muy buena suerte. Scorpio. Pasamos con Sagitario. Sagitario. Bueno, esta semana para ti es una semana de mucho trabajo. Vas a estar realizando pagos y estar entregando dinero que estabas ahí como debiendo. Mucho trabajo, mucha actividad. Vas a estar con tu día muy ocupado. Pero también debes de tener cuidado de no hacer castillos en el aire ni estar esperanzado en cosas que probablemente no salgan como tú lo estás pensando. Aterriza más tus pies sobre la tierra para que después no tengas inconvenientes porque las cosas no salieron como tú lo esperabas. ¿Correcto? Relájate un poco más porque viene mucho, mucho trabajo para ti esta semana. Si no tenías trabajo, probablemente lo tengas esta semana. Vamos con tu consejo. Cuando sale esta carta Sagitario, significa que si tienes pareja, puedes estar teniendo problemas con tu pareja. Una discusión, un alejamiento, cualquier cosa, un malentendido con la pareja. Pero si estás soltero o soltero y quieres encontrar pareja, probablemente esta semana conozcas gente, pero te vas a dar cuenta que no son las personas adecuadas para ti. Entonces, esta semana en el amor, llévate tranquila tu semana. No te precipites mucho en ese tema. Vamos con el número de la suerte. Ok, Sagitario, tu número es el 37. Vamos con Capricornio. Capricornio, esta semana es una semana un poquito de retos a vencer. Sí, sí, sí. Yo tengo que hablarte con verdad y sinceridad. Aquí me están diciendo que van a haber varios retos que tú vas a estar solucionando. Van a presentarte problemas en los cuales tú tienes que tomar una muy buena decisión y actuar con rapidez y oportunidad. Sí, ser certero y ser exacto. No emitas tú comentarios que puedan lastimar a otras personas. También posibilidad de que algunos de ustedes estén buscando asesoría legal o jurídica de algún abogado. También algunos de ustedes van a estar requiriendo acudir con un médico para chequear cómo está su salud y que les hagan un estudio completo de todo su organismo y su cuerpo. Y también muchos de ustedes se van a sentir traicionados o con poco apoyo de sus seres queridos. Entonces es una semana para vencer retos y ser más fuerte. Resiste a la batalla de lo que se te proponga Capricornio. Es una semana para estar alertas y con los ojos bien abiertos. Con el consejo de la semana. Mira, cuando sale esta carta significa que tu corazón es un corazón muy noble, muy bueno, muy puro. Pero muchas de las veces se lo entregas a personas que no te convienen. Entonces esta semana no permitas que nadie lastime tu corazón porque es un corazón muy noble y muy puro. Entonces ten cuidado con eso. Vamos con tu número de la suerte. Sale un número maestro maravilloso que es el 44. Utilízalo para cosas de la suerte, el azar y el destino. Vamos con Acuario. Acuario, esta semana para ti es una semana en la cual debes tener descanso. Reposar más tu cuerpo porque has tenido periodos de bastante estrés, de muchísimo cansancio. Y agotamiento. Duerme mejor, descansa más tu cuerpo. Y haz una actividad a la semana que te guste mucho. Escuchar música, relajarte, leer un libro o simplemente descansar. Ver la televisión, eso te va a ayudar a que reponga las energías. Estás muy cansado, Acuario. Sí, como que tienes mucho desgaste físico. Tu cuerpo se siente muy cansado y necesita un respiro y un buen descanso. En cuanto al trabajo, vienen cosas favorables. Pero van a ir poco a poco poniéndose en orden las cosas. Si debías dinero, vas a poder pagarlo, pero poco a poco. Si estabas esperando algo de dinero, lo vas a recibir, pero va a ser en un día que no tenías planeado. Por ejemplo, si lo querías el martes, pues te lo dan hasta el jueves o hasta el viernes. O sea, se ven ciertos retrocesos en la parte económica, pero al final de las cosas salen a tu favor. En cuanto a esta carta, te vuelvo a hablar también de que debes de tener más cuidado en quien impones tu confianza y en quien le entregas tu corazón. Aquí también habla de mucha nobleza y de una persona que tú, pues tratas de ser amigable, de ser buena amiga, buen compañero, buen todo. Entonces, pues muchas de las veces las personas, tú eres noble y las personas no son contigo. Te das cuenta de que tú eres de una forma positiva, pero la gente no te paga de la misma forma. La gente a veces hasta no lo agradece. Entonces, ten mucho cuidado de la gente mal agradecida y que no valora las cosas. Cuando sale esta carta significa que debes de utilizar tu mente para todo lo que tú quieras lograr. En qué sentido que van a llegar ideas nuevas, vas a sentir que tu mente está muy ágil, muy clara y vas a tener muchos razonamientos y muchos proyectos que se te van a venir a la mente. Entonces, es buen momento para que los anotes con lápiz y papel todo lo que se te venga a tu mente. Por ejemplo, tengo idea de un negocio, por ejemplo, vender comida, pues lo anotas, ¿sí? O tengo la idea de realizar un viaje, lo anotas. O cualquier cosa que venga a tu mente, sí, o tomar un curso de cocina, un curso de carnería o qué sé yo. Pero tu mente va a estar muy despierta, como a mil por hora, con muchas ideas muy positivas y muy buenas. Vamos con tu número de la suerte. Sale el número 12. O sea, también es muy buen número porque 12 son los signos del soleaco. Entonces, un número maravilloso. Y continuamos con Pisces. Vamos con Pisces. Ok, Pisces. Pues bueno, aquí me marca que estás saliendo de una situación dolorosa sentimentalmente. Tuviste una decepción, ya sea con tu pareja, con tu familia, con alguien. Tuviste un problema y pues ahorita estás así como recuperándote de eso. Aquí también te marca que debes de tener cuidado de no tener demasiadas responsabilidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que tengas demasiadas deudas, que debas mucho dinero, que hagas demasiadas cosas en un solo día que quedes completamente cansado y agotado. O que quieras solucionarle los problemas y las situaciones adversas a otras personas, aunque sean de tu familia. Cada quien debe ser responsable de lo que está viviendo y de sus propios problemas. Tú hazte responsable solamente de lo que te toca y te corresponde. ¿Para qué? Para que puedas vivir tu propia vida y ser feliz. No puedes estar viviendo, ayudando a los demás a tal punto de que te despreocupes de tu propia vida y de tu felicidad y de tu salud. Ten mucho cuidado. Aquí también me marca mucho esto, que vas a traer cierta preocupación por varias cosas que no salieron a tu favor. Pero esas cosas que no salieron a tu favor son de dos partes. Unas porque tú dejaste pasar el tiempo porque no supiste aprovechar la oportunidad. Y otras porque no era el momento adecuado. Entonces, si esta semana no salen las cosas como tú lo esperabas, no te preocupes. La próxima probablemente sí lo sea. Entonces, esta semana para ti, que te estoy diciendo, es una semana de que te lleves con tranquilidad tu semana. Con tranquilidad, no te metas en problemas, no tengas demasiadas deudas y que todo fluya de forma tranquila y normal. No busques el caos donde no debe de haberlo. Vamos con el consejo de la semana. Mira, te vuelve a salir la misma carta. Te está diciendo que le bajes al estrés, al exceso de responsabilidades, de querer solucionar los problemas a los demás. Porque para empezar, tú te estás desgastando. Y en segunda, no te lo van a valorar. Entonces, pues tú nada más, por ejemplo, en el trabajo. Si tú dices, no, pues a mí me toca, por ejemplo, trabajo en la cocina. A mí me toca hacer los postres, por ejemplo. Pues tú ponte a hacer los postres y ya. Pero no le ayudes al que tiene que hacer las ensaladas, al que tiene que hacer el pan. Que ellos hagan su trabajo. Olvídate que si no pueden, que no. Ese no es tu problema. Tu problema nada más es lo que te corresponde. Lo demás, que se hagan bolas y se hagan trizas. Entonces, tú estás luchando por ti y para ti. Cada quien tiene que luchar su batalla y pelear la batalla. Así no puedes estar tú ganando guerras o batallas ajenas. Eso le corresponde a cada quien. Y es bueno porque cada quien esté en su proceso. ¿Correcto? Espero que me hayas entendido al punto que voy. Mira, te sale un número muy bueno que es el número 4. Utilízalo para cosas del azar, destino, todo ese tipo de juegos. Y pues bueno, queridos amigos, ahí está su horóscopo semanal. Esta semana en lo general viene buena para algunos signos. Para otros viene que se la lleven tranquilo. Es bueno esto. ¿Por qué? Porque prácticamente pues está terminando el mes de mayo. Entonces, llévenselo con tranquilidad. Hagan las cosas bien. Y que todo fluya en calma y en armonía. Y sobre todo, no se olviden de ser felices, amigos. Porque la felicidad es gratis. Entonces, no hay excusa ni pretexto para no ser feliz. Y pues bueno, si les gustó este video, amigos, regálenme un like. Eso me ayuda a mí para seguir haciendo este tipo de videos. Y que también YouTube sepa que este video les gusta a ustedes. Regálenme un like y comparten el video muchas, muchas veces en todos lados donde ustedes puedan. Para que más personas conozcan su horóscopo semanal. Y puedan sacar provecho de toda esta información que se les da, amigos. Y suscríbanse en el caso de que aún no lo hayan hecho. Y ya que se suscribieron, le dan click en la campanita. Para que cada vez que estemos subiendo un video nuevo, no se lo pierdan y lo disfruten. Yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.